Voy a entrar a un sitio que se llama codeblocks.org codeblocks.org Ahora si codeblocks.org entonces mira que nos dice dice plataforma o ID open source para trabajar libremente C y C++ y lenguajes de Fortran entonces aquí lo podemos nosotros descargar y nos muestra la última versión nos dice por ejemplo codeblocks 17.12 ya está aquí muestra la fecha en que se descargó entonces nosotros nos vamos directamente para la sección de download aquí voy a ir colocando voy a ir haciendo un zoom sobre lo que nosotros necesitamos entonces codeblocks.org download es este ya que dice descargar el lanzamiento binario este es como el ejecutable que nos va a permitir entonces dice esta es la manera pues fácil de instalar codeblocks descargue el archivo pues de instalación córralo sobre su computadora y codeblocks será instalado estará listo pues para para que usted trabaje con él entonces simplemente le vamos a dar clic acá y él me pregunta qué sistema operativo es el que yo estoy utilizando yo estoy trabajando con windows 10 si usted necesita ver la versión de su sistema operativo puede presionar la tecla win que es la que tiene el logotipo de windows y la tecla pause que está arriba a la derecha y por ahí hay una teclita que dice pausa pausa esto te va a traer las propiedades del sistema yo las voy a les voy a compartir acá esa pantalla ya rápidamente es esta en la cual nos dice qué versión de sistema operativo tengo instalado yo por ejemplo aquí tengo un sistema operativo de 64 bits ¿cierto? 64 bits o sea que yo tengo que buscar ese porque también hay de 32 bits entonces no me funcionaría bien en este sistema operativo esa parte es importante tenerla en cuenta antes de descargar cuál es la como la instalación que necesitamos ¿cierto? entonces aquí dice por ejemplo versión para 32 bits entonces acá con el log dice windows vista aquí dice windows xp windows windows 7 windows 8 o sea la de x quiere decir diferentes versiones del windows 8 que han salido y para windows 10 y observen que también dice por acá linux de 32 y 64 bits también está para mac ¿cierto? y obviamente la que tenemos en este momento que es la de windows y nos muestra pues diferentes servidores decirlo así para instalar entonces aquí también nos va mostrando como lanzamientos para linux para diferentes sistemas operativos y dan mi página una breve descripción de cada uno de de ellos y nos dice también que esto incluye el mingwd este el mingw que es el compilador ¿cierto? y el debugger para C++ dice que lo lo incluye ok aquí dice codeblock 17.12 incluye pues el archivo setup incluye pues librerías adicionales para compilar y el gdb debugger bueno entonces vamos a darle pues vamos a ver cuál es el que nos está permitiendo aquí descargar entonces aquí nos muestra inclusive que esta es la pues la primera versión por lo general uno supondría que la la más reciente pero vamos a darle pues la primera que aparece en la parte superior entonces él aquí empieza a descargar observen que aquí me está mostrando en mi máquina un pequeño ícono en el que muestra que va descargando se demora menos de un minuto y queda codeblock 17.12.exe listo aquí miren que ya está descargando rápidamente le quedan pues unos 10 segundos entonces no tiene pues como mayor mayor ciencia y apenas se descargue pues hay que tener cuidado de que tengamos acceso como a administrar a la máquina pues para instalarlo y como es un .exe a veces algunos antivirus pueden detectarlo como un programa pues que puede ser peligroso como un malware entonces simplemente pues hay que abrir y él entonces va nos trae el asistente de instalación pues esto no es nada del otro mundo pero voy a seguir pues todos los pasitos le damos client siguiente aquí nos dice el tipo de licenciamiento que él utiliza GNU ustedes pueden leer más sobre este tipo de licenciamiento en internet pues para no enfocarme solo en esto y pues una vez nosotros estamos de acuerdo con este tipo de licencia entonces le decimos que la aceptamos pues agregamos listo entonces aquí cuando le di siguiente entonces él me dice seleccione los componentes que usted quiere instalar y pues descheque los componentes que usted no quiere instalar haga clic en siguiente para continuar seleccione el tipo de instalación o seleccione de forma opcional los componentes que usted desea instalar entonces yo lo que recomiendo es simplemente que le den instalar porque hay unos plugins que se pueden necesitar pues dependiendo de ciertas configuraciones que uno desee y pues ciertas características especiales que puede tener cuando le damos siguiente entonces ya nos lleva al siguiente pasito que nos va a decir la carpeta de destino es decir donde lo va a instalar usted le puede dar aquí en el botón browse o examinar por si desea instalarlo en alguna otra ruta de su disco duro y aquí pues lo voy a dejar por defecto en la ruta que él deja y nos dice que él requiere un espacio mínimo de 81 MB y que hay un espacio disponible en este caso de 821 GB o sea que hay mucho espacio pues para instalarlo entonces no hay problema y dice en la parte superior la instalación pues comenzará la instalación de codeblocks en la siguiente carpeta para instalar en una carpeta diferente entonces haga clic en el botón examinar y seleccione otra carpeta clic para instalar para comenzar la instalación le damos instalar y él comienza a extraer todos los archivos recordemos que todos los instaladores pues no son más que un montón de comprimidos que ellos tienen muchos de esos están pues desarrollados también en ese mismo lenguaje entonces dice más más entonces aquí dice usted desea correr codeblocks ahora pues digámosle que sí pues ya lo instaló mire que es bastante entonces observen que me sale esta ventanita ok y aquí entonces este me dice nota entonces dice que después de la autodetección o sea lo que le está buscando aquí en este momento en esta ventanita que ustedes ven aquí es el compilador cierto pero al parecer no lo ha detectado dice que no se encuentra pues ningún compilador entonces dice que el compilador por defecto es GNU GCC Compiler listo entonces yo aquí primero le voy a dar siguiente y le voy a dar finalizar bueno entonces aquí como él me dice esto es posible que cuando yo le dé ok él no me no me permita hacer ningún programa pues porque no encuentra ningún compilador y la que está detrás bueno entonces dice codeblocks actualmente pues no ha encontrado archivos fuentes una aplicación usted desea pues establecerlos como por defecto también dice usted puede cambiar pues los entornos asociados después entonces aquí uno dice no déjeme pues todo como está listo asociar codeblocks con C y C++ tipo de C++ me interesa esta voy a hacer un zoom para que ustedes lo miren lo que estamos haciendo aquí es como asociar las extensiones de programas que tengan extensión CPP HP H de C y de C++ para que se abran automáticamente con esta ID ya que yo puedo tener varias IDs instaladas por ejemplo en Edbins y en Edbins también me permite trabajar o puedo tener de C++ y otras pero codeblocks en los últimos años pues sobre todo en el aprendizaje de C++ pues ha tomado fuerza entonces aquí le decimos simplemente sí asociar codeblocks con tipos de archivos de C y C++ le vamos a dar ok y ahí sí nos carga pues como el el entorno el environment de trabajo de C++ que es este el que ustedes ven aquí es este vamos a examinar un poquitico el entorno como para mirar que es lo que tiene recuerden que el objetivo es que nos familiaricemos bastante con esta ID entonces aquí tiene archivo ¿cierto? como todas las ventanas tiene tres barras generales que son la barra de nombres que nos dice codeblocks y la versión la barra de menús donde tenemos archivo, edición, ver buscar, proyecto construir, debuggear ¿cierto? y otras herramientas y plugins y trae una barra de herramientas que es esta donde vemos los íconos digamos esto en cuanto a barras o toolbars que vemos en la ID y ahora en el centro de la pantalla pues vemos como dos grandes recuadros que son la izquierda que me muestra como el administrador el manager de proyectos que es este el de la derecha que es como la podemos decir como la pantalla de inicio que me dice para arrancar entonces me anima por si yo quiero pues crear un nuevo proyecto o abrir un proyecto existente también me da un tip o un consejo del día también si quiero visitar pues el sitio o los foros de codeblocks donde puedo participar en comunidades de personas que programan en CD y C++ y que utilizan esta ID o si yo quiero reportar un book o algún error que he encontrado en alguna característica de esta ID y bueno aquí por ejemplo si se han trabajado recientes proyectos ok entonces aquí lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto ¿qué es un nuevo proyecto? un proyecto no es más que una carpeta en el disco duro en la que se van a guardar los archivos de C++ eso es todo aquí lo va a dar crear un nuevo proyecto cuando yo le doy crear un nuevo proyecto él trae como una serie de categorías miremos en la parte superior voy a hacer un zoom y de aquí entonces me dice todas las categorías consola fortran del language 2D 3D gráficos nativo GUI interfaz gráfica Java o sea que CodeBlocks también si yo le instalo pues el JDK entonces podía asociarlo con el lenguaje de programación Java también ¿cierto? sistemas embebidos CodeBlocks entonces ¿cuál es el que uno utiliza aquí? consola aquí muestra todas las categorías si se consola o uno también puede moverse por acá con este slider de arriba abajo y puedo seleccionar aplicación de consola o consola application esta le digo Go y entonces le dice bienvenido voy a ampliarlo para que lo leamos yo sé que ya después uno nada más le da siguiente y no le no le presta atención pero es importante la primera vez que uno configura todo eso pues entender bien que es lo que está haciendo ¿cierto? entonces bienvenido al nuevo asistente de la aplicación de consola este asistente lo va a guiar para crear una nueva aplicación de consola cuando usted esté listo para proceder por favor haga clic en siguiente entonces si usted quiere aquí dice saltar esta página la siguiente vez pues por si usted la próxima vez ya no quiere que le aparezca esto sino que simplemente él elija entonces él dice ¿qué desea realizar? o sea por favor seleccione el lenguaje que usted quiere utilizar entonces dice por favor pues marque una selección entonces puede ser con C o puede ser con C++ en este caso nos vamos a ir por C++ que ya está seleccionado entonces le vamos a dar siguiente me dice el nombre del proyecto título por aquí dice mira que dice aplicación de consola dice por favor seleccione la carpeta donde usted quiere que el nuevo proyecto sea creado ¿cierto? y cuál va a ser pues el título de este voy a llamarlo Génesis pues porque estamos empezando por decirle cualquier nombre pero este le para el nombre que usted quiera la carpeta en la que se va a crear el proyecto y observe la extensión que él genera entonces dice carpeta para crear el proyecto en si quiere pues podemos seleccionar acá la extensión del proyecto CBP quiere decir proyecto de C++ o sea de C++ y aquí me dice pues que cuál va a ser el nombre del archivo resultante como no hemos elegido ninguna carpeta por ahora me dice que es una ruta inválida entonces yo puedo venir acá y seleccionar pero podríamos crear una nueva carpeta que dijera proyecto C++ o programa C++ ¿cierto? por ahora si quieren lo dejamos sencillo en mis documentos y le vamos a aceptar ah bueno aquí está la opción de crear nueva carpeta nueva carpeta entonces lo voy a llamar sencillo programs o programas C++ programas en C++ la selecciono para que la la elija y lo voy a aceptar entonces observe que ahora si me tomo la ruta de esa de esa carpeta entonces me dice que el proyecto se va a guardar en este usuario o sea en la carpeta user en este usuario y en en esta ruta específicamente aquí me dice que entonces la ruta resultante que no es más que una concatenación de estas dos direcciones o urls dentro del disco duro entonces viene viene quedando así listo esto es importante por si de pronto uno después quiere buscarlo y copiar el proyecto en una memoria le damos siguiente y me dice con que compilador entonces recuerden al parecer él genera un compilador otra vez viene con un compilador mire que lo decía por defecto que es el GNU GCC Compiler Compiler este que vemos acá entonces dice por favor seleccione el compilador para usar y con el cual usted desea configurar y habilitar en su proyecto entonces aquí dice crear debug configuración debug opciones de debug me genera esta carpetica BIM la carpetica BIM es una carpeta que uno asocia a una variable de entorno en español es cuando usted instala un lenguaje de programación muchos desarrolladores quieren correr desde la consola cuando hablo de la consola hablo por ejemplo de la famosa ventana del DOS entonces que uno desde ahí pueda correr un programa por ejemplo en Java en C++ en Python entonces a veces toca configurar esas variables de entorno y esta carpetica BIM es donde queda como el compilador recordemos que lenguajes de programación como C, C++ Java tienen compilador compilador es que el genera un código binario o sea a nivel de máquina para que corra más rápido la aplicación o sea lo que hace es interpretar mis instrucciones de lenguaje de alto nivel como las nosotros las vamos a escribir en un lenguaje de máquina ¿cierto? entonces el genera un binario de ahí el nombre BIM ¿cierto? ahí es donde está el compilador mientras que lenguajes como PHP Python lo que tienen es un intérprete que no me genera ese binario pero si me traduce las instrucciones y me permite pues como trabajar con eso entonces aquí ya dice pues el relanzamiento las rutas pues son cositas que él genera de la configuración lo importante aquí saber es que está mostrando con este compilador le vamos a dar finalizar finalizar entonces mire que aquí nos dice dice múltiple información de Windows con el mismo mensaje ha sido suprimida no se puede encontrar el ejecutable del compilador o usted debe configurar la ruta para su GNU GCC compiler ¿cierto? entonces me está diciendo es como que no de pronto no encontró bien el compilador ¿cierto? pero no hay problema pues porque también eso se puede descargar de internet pero miremos por ahora que es lo que nos ha generado entonces nos dice el proyecto si ustedes miran en la parte superior izquierda esperen que se me hizo el zoom y de la otra ventana en la parte superior izquierda entonces él aquí le muestra en el administrador de proyectos una carpetica que dice el nombre del proyecto dice workspace workspace es como el espacio de trabajo que él me genera y me genera a ver si me permite hacer el zoom de aquí eso y me genera esto entonces una carpeta que dice source que es fuentes en inglés es decir donde quedan los archivos fuentes y un primer archivo con extensión de C++ C++ por eso dice Cpp de C++ que es la forma como se dice C++ en inglés C++ entonces main que es principal en inglés y fue el archivo que él me generó entonces le podemos dar doble clic y mirar que es lo que él ha hecho hasta ahí es muy probable que una vez ustedes instalen codeblocks y lo ejecuten al momento de abrir la aplicación nos aparezca el siguiente mensaje indicando que aún no está configurado el compilador o no está instalado ok incluso si abrimos nuestro último proyecto y tratamos de correr el programita pues nos vamos a dar cuenta que nos genera un error que vemos acá que nos dice que la instalación del compilador es inválida y nos dice pues que lo configuremos correctamente y que podemos intentar pues por esta ruta o que se intentó por esta ruta pero falló entonces la forma más fácil de corregir esto es simplemente abrir en Google y colocar min GW y aquí es donde vamos a encontrar entonces el instalador que nosotros necesitamos nos vamos para la sección de downloads o sección de descargas y buscamos la versión que sea para nuestro sistema operativo entonces aquí dice min GW para Windows y nos aparece aquí el iconito para descargar en este caso para Windows observamos que en la parte inferior nos aparece ya el instalador queda en la carpeta de descargas donde directamente le podemos dar click y una vez que se abra ese instalador pues vamos a dar click en install observen la ruta donde lo vamos a instalar le damos continuar lo que hace es que se conecta a un servidor y luego nos va a pedir detalles de la instalación esperamos que se llenen las barritas de progreso hasta que nos aparezca una ventana en la cual vamos a seleccionar cada ítem o elemento que deseamos instalar entonces aquí le damos continuar y nos aparece esta ventana que es el manager de instalación del min GW entonces acá nos aparecen varias herramientas podemos instalar la que más nos interesa entonces es esta la que dice gc++ compiler este de acá entonces la pueden seleccionar y le dicen marcar para instalación también me gusta de pronto las herramientas que me puede traer adicionales como el toolkit developer y este que dice y este que dice sysbase entonces con estos seleccionados podemos darle donde dice instalación y le decimos aplicar cambios el comienza el comienza entonces aquí nos dice desea proceder y le decimos aplicar y ahí comienza entonces a descargar el compilador para c++ el cual se va a integrar automáticamente con codeblocks entonces una vez el termine la instalación lo que podemos hacer es verificar que ha instalado correctamente abriendo codeblocks la instalación demora unos minuticos mientras descarga cada herramienta que necesita tampoco toma demasiado y una vez el finaliza nos va a aparecer entonces una ventanita de confirmación aquí vemos que aparecen los cambios que se están aplicando de la instalación si ustedes quieren pueden seleccionar esta casilla que dice cerrar automáticamente el cuadro de diálogo cuando la instalación esté completa aquí pues es porque ya descargo los archivos y lo que está haciendo en este momento es descomprimir e instalar bueno aquí termina dice todos los cambios fueron aplicados exitosamente usted ahora puede cerrar este diálogo le damos cerrar si quieren cerramos también aquí nos muestra en verde lo que se instaló podemos cerrar entonces y tenemos que dar en codeblocks entonces es probable que como no hayamos cerrado codeblocks al momento de instalar tengamos que reiniciarlo de nuevo para que él automáticamente pues tome los cambios y observamos que aquí nos aparece un icono en el escritorio de la instalación del MIGW entonces abrimos de nuevo codeblocks y observen que en esta ocasión ya no nos aparece ese mensaje de hace un momento que nos decía que que no se encontraba el compilador simplemente voy a abrir el último proyecto que hicimos le voy a dar aquí construir y ejecutar y observen que ya aparece nuestro primer programita lo cual indica que se ha instalado correctamente el compilador y si miramos en la parte de la consola nos dice también la información sobre el compilador observe ok entonces de esta forma se ha configurado correctamente codeblocks con el compilador de C++ espero que puedan pues puedan aplicar esto y que les sea útil para que puedan trabajar sin problemas en codeblocks el compilador es y es su thế es